A ver, vamos a hablar de un grupo de trabajo, pero particularmente de algunos de los desafíos que se pusieron en juego a partir de las revueltas populares en octubre de 2019 en Chile. Ustedes saben que fue un momento de quiebre en Chile por muchas cuestiones, ¿no? Sobre todo por esa lógica que mostraba, en la lógica neoliberal de venta de lo que era o es Chile supuestamente, como el paraíso donde supuestamente el capitalismo funcionaba a la perfección. Evidentemente, si uno rascaba un poquitito eso, encontraba los procesos de quiebre, lo que significaba en lógica de desigualdades, lo que significa la profundidad de una derecha que marcó a fuego y con violencia a la sociedad chilena. Pero ese octubre de 2019 fue claramente un eje de división para empezar a poder plantear muchas temáticas que estaban en la superficie, pero que por ahí no encontraban necesariamente el espacio para generar esas modificaciones fuertes. Por eso es un placer poder hablar con Constanza López Radrigan y Jaime Ramírez Fuentes, a quienes les doy la bienvenida. Entiendo que Constanza está desde Barcelona y Jaime está desde Chile. Bienvenidos al Infoclaxo del día de hoy. Hola, hola, hola. Hola, hola. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y a ver, el grupo del trabajo en el cual participan, entiendo, se llama Estudios Críticos en Discapacidades, ¿correcto esto? Sí, somos varios investigadores e investigadoras de Latinoamérica, de diferentes partes de Latinoamérica. Y dentro de ese grupo hay un grupo de chilenas, chilenos, bienes, que nos juntamos a trabajar. Y bueno, de ahí salió en particular esto que escribimos con Jaime hace poquito y un conversatorio en el cual, de hecho, se basó esta estructura. Bien, Constanza, los voy a presentar a los dos. Jaime Ramírez Fuentes, investigador en situación de discapacidad activista y magíster en ciencia política, que decíamos recién está desde Chile. Y Constanza López Radrigan, investigadora feminista, candidata a doctor en estudios interdisciplinarios sobre pensamiento, cultura y sociedad, decíamos desde Barcelona. Y ahí nos comentaban sobre la integración de este grupo de trabajo. A ver, Constanza, Jaime, hablábamos de un proceso que se inicia posiblemente mucho tiempo antes, no en octubre de 2019, pero que ve su epicentro con esas protestas masivas en octubre de 2019 en Chile, que no solamente marcaron la agenda de temáticas en Chile, sino a nivel latinoamericano y caribeño. Fue tan importante lo sucedido ahí, que se ven las repercusiones de lo que sucedió, porque posiblemente fue parte del germen de lo que posteriormente vimos con las protestas en Colombia, también en Ecuador. Pero es interesante, porque ustedes han escrito una nota para tratar de visibilizar no solamente las cuestiones que posiblemente se ven en los medios de comunicación con respecto a lo que fueran esas protestas de octubre de 2019, sino otras cuestiones. Y ahí en el desconcierto, en una publicación que ponen en el desconcierto.cl, en una opinión que escribieron ustedes dos, dice, encendió la disputa la hegemonía cultural neoliberal sobre lo que significa ser y estar en situación de discapacidad en lo cotidiano. Y ahí la pregunta entonces viene, y Constanza, en principio para ti, digamos, vimos muchas cuestiones que se pusieron en juego, pero las cuestiones relacionadas con la discapacidad en lo cotidiano, ¿se pudieron poner en juego en ese octubre de 2019? ¿O se abrió una nueva puerta para poner estas cuestiones sobre el tapete, sobre la agenda de temáticas cotidianas? Yo creo que Jaime puede responder mejor esta pregunta, sobre todo porque él se desplegó en la revuelta. A ver, Jaime, entonces. Bueno, como tú bien decías, la revuelta es un síntoma de algo bien complejo y más grande del propio Chile. Yo diría que los procesos políticos es imposible verlos de manera aislada. Dicho esto, para personas de situación de discapacidad también ocurre. Parte de lo que vimos o escribimos en la columna tiene que ver con que la precarización de la vida, si de los chilenos ya es muy dramática, de las personas que se tienen discapacidad es peor aún. En Chile, las personas que se tienen discapacidad en promedio viven una precariedad muy dura y eso no dista de lo que se ha visto en América Latina en general. Entonces, como ustedes bien deben saber, la consigna de la revuelta popular en Chile fue la dignidad. Y qué más sentido es otorgarle dignidad a un colectivo que ha estado históricamente precarizado en Chile y en el mundo. Hay que recordar que desde los estudios críticos en discapacidad hay un triángulo indisoluble que es que la discapacidad empobrece y la pobreza genera discapacidad. Y Chile, en un contexto de extremo neoliberalismo o extremo desigualdad, es un caso paradigmático de eso, para iniciar un poco. Quizás sumando un poco a lo que, obviamente, todo lo que comentaba Jaime, y también a lo que comentabas tú respecto al despliegue de estas otras movilizaciones en el continente, hay algo igual particular en torno a la revuelta que tiene que ver con, quizás apunta a otra pregunta que nos ibas a hacer más adelante, pero que tiene que ver con cómo se despliega las posiciones de discapacidad en el marco de la revuelta social, y cómo también se producen estrategias de discapacitación por parte del Estado para justamente suadir e impedir que los mismos procesos sociales continúen y se activen a sí mismas. Procesos de discapacitación que tienen que ver justamente con estrategias del Estado desde las fuerzas sociales, por ejemplo, en el caso de Chile, a partir de lo cual se produjeron miles de mutilaciones oculares, y que después también se repite en Colombia. Entonces yo creo que esa cuestión muy paradigmática del caso chileno y también que se repite en Colombia, y que de hecho estuvo trabajando también otra investigadora colombiana, Jenny Villa, hizo un conversatorio también con gente de acá de Chile, de la Fundación Ojos para Chile, que se articuló justamente en relación a ese problema, yo creo que son dos cuestiones que nuestra columna apuntaba directamente a esto, pero creo que de alguna manera se implica, en particular por esto que señala Jaime respecto a la discapacidad produce pobreza y la pobreza produce discapacidad, porque no fue cualquier persona a la que apuntaron esas armas, y no fueron todos los cuerpos los que se fueron a desplegar a la calle y los que por tanto eran objeto de riesgo de esa estrategia. Yo creo que ahí eso también creo que es importante tal vez cruzarlo a partir de lo que comentaba Jaime. Ahí Jaime, Constanza, es fuerte porque el testimonio, primero en esta forma de ilvanar quiénes son los impactados, las lógicas de desigualdad que vuelven a darse y se vuelven a mostrar con dureza absoluta, pero este dato que decías, Constanza, también con respecto a los procesos de represión de las manifestaciones, que concretamente apuntaban a generar no solamente un daño, sino que generaron, no sé, los números eran tremendos, pero cientos de personas con problemas oculares graves, ¿no? Sí, así es. En todo este proceso que se fue dando, digo, vuelvo a poner entonces sobre el eje en relación a lo que ustedes respondían y por ahí vuelvo a repreguntar, ¿sirvió todo el proceso para poner estas cuestiones? Voy un poco al título de la nota. ¿La discapacidad encontró la dignidad o realmente es muy difícil? Porque entiendo que las temáticas, digo, por lo que se ve en los medios, una reforma constitucional muy fuerte, que es una marcación para toda nuestra América, evidentemente una lógica de cambio política en donde se ve claramente las críticas de la derecha, pero a su vez estamos viendo un candidato de la extrema derecha con muchas posibilidades en las próximas elecciones, no sé si de salir victorioso, pero sí de tener un buen caudal de votos, entonces digo, ahí me plantea las preocupaciones, realmente lo de octubre de 2019 se puede ver posicionado en un cambio completo desde lo político o podría ser algo a medias tintas, Jaime. Bueno, desde la ciencia política, menos que mi área de especialidad, Chile tiene un caso bien paradigmático y es que históricamente para la región latinoamericana, Chile ha sido un ejemplo de institucionalidad política, y cuando se habla de crisis de representación, que es un concepto clásico en la ciencia política latinoamericana, Chile es un ejemplo de que eso no ocurre en este país. Pero pese a eso, hoy en día vemos que, como se intenció popularmente, el estallido social hizo estallar todas las instituciones políticas en el país. Y eso, por cierto, ha traído mucha inestabilidad institucional, inestabilidad emocional de los propios ciudadanos chilenos, etcétera, y Chile hoy en día es un país en extremo polarizado, en términos de lo político, etcétera. Y en ese contexto, vivimos en un país muy complejo en lo político, porque si bien más del 80% de la población que votó a favor de la convención, hoy en día la convención constitucional de Chile, por una buena parte de la población, no está siendo del todo legitimada. por el proceso previo que se dio a partir del acuerdo del 15 de noviembre, no sé si ustedes conocen un poco el caso, pero el 15 de noviembre se instauró un acuerdo para generar esa nueva convención constitucional, y no toda la población estaba de acuerdo con ese proceso, digamos, con cómo se llegó a ese acuerdo. Y en ese mismo contexto, estamos en una situación de extrema polaridad, donde fascismo complejo y peligroso, como el de José Artén Ocas, han tomado fuerza, sobre todo en la derecha madura de Chile, porque lo que buscan es tratar de mantener o perpetuar el poco poder que les va quedando, dado que en Chile o una gran parte de la población busca transformaciones profundas, busca cambiar el modelo de Guajos. En este camino hay una frase que me parece que es muy valiosa de la nota que estaba leyendo en el desconcierto.cl, y se nos preocupa que la discapacidad sea nuevamente considerada una cuestión patológica en lugar de una construcción social y política. No sé, Constanza, si podemos profundizar un poco eso, y tenía que ver con esto de las temáticas que yo les planteaba, pero entendiendo también lo que Jaime ponía en juego, de otros niveles de profundidad, de otras formas de mirar la discapacidad. Digo, ¿sientes, Constanza, que posiblemente puede ser uno de los problemas, inclusive en las discusiones más progresistas que se den al día de hoy en Chile? Sí, voy a también invitar a Jaime después a que complemente esta respuesta, porque antes de quizás referirme un poquito a ello, lo comenté brevemente al principio, pero esta columna la escribimos entre Jaime y yo, pero es producto y recoge de hecho gran parte de lo que fue el conversatorio que hicimos en abril de este año, por el grupo de trabajo de la discapacidad de CLACSO, un conversatorio que se llamaba Revolta Popular y Proceso Constituyente en Chile, Debates Anticapacistas del Movimiento Social, y ahí participaron varias personas de Chile y de otras partes de Latinoamérica, y en particular presentaron José Reyes, Ninochka Godoy, Paulina Sepúlveda y Jaime Ramírez, y participamos también Lorena Núñez, Fabiola Gutiérrez, Juan Andrés Pino y Juan Carlos Ocea, yo. ¿Y por qué los menciono con un video? Porque aparecen en la columna y porque creo que parte de lo que escribimos en la columna respecto justamente a tu pregunta, tiene que ver con lo que recogimos de ese espacio, y antes de darle el espacio a Jaime para que complemente, justamente el pensar la discapacidad como un articulado, una posición, un posicionamiento, como un cruce, ¿cierto? Como una construcción, como un entramado de relaciones de poder, tiene que ver con sacarla justamente de los rincones donde, como tú bien dices, también incluso sectores progresistas tienden a circunscribirla, que es dentro del área de la salud, o dentro del espacio, o de explicaciones incluso biomédicas. Entonces, si con la discapacidad desplazarla desde ese lugar hacia un plano donde se puede ubicar en el marco de relaciones de poder, social, político, económico, da cuenta de la necesidad también que existe en estos espacios progresistas de avanzar hacia allá y ampliar eso, o en realidad desplazar esos marcos comprensivos. Y antes de dar la pasajada, yo creo que sí lo podemos ver también incluso en las propuestas presidenciales, y ahí creo que sí es notorio, quizás siendo un poco exigente incluso, pero cómo desde la derecha existe una, desde la derecha por lo menos más dura, tal vez, o revisando alguna de las propuestas, por ejemplo, del candidato Kast, cómo se sigue circuncidiendo dentro de una perspectiva médica, dentro de una perspectiva patológica, si le sigue dando esa explicación, si le sigue dando soluciones desde ese marco. Quizás exigirlo muy poco, pero es una manera de ejemplificar, si uno busca alguna de sus propuestas, eso se puede leer muy fácilmente ahí, cosa que no sucede obviamente con candidatos de la izquierda, que bueno, tienen otros también, no son propuestas perfectas. Pero quizás ahí, Jaime, si quieres complementar en torno a lo conceptual respecto a esa pregunta. O sea, es difícil responder la pregunta en términos breves, pero yo partí iniciando que la discapacidad genera un triángulo bien complejo a romper, que es este triángulo entre que la pobreza genera discapacidad y la discapacidad genera pobreza. Desde ese punto de vista, los estudios críticos, al cual, por cierto, se adcribe el grupo de trabajo en el cual participamos de crack, en discapacidad, plantean que la discapacidad es una categoría política. ¿Y por qué? Porque las personas que tienen o que tenemos algún tipo de deficiencia, ya sea orgánica, cognitiva, o de otro tipo, somos excluidas de la sociedad por tener este tipo de deficiencia. No es que nuestra deficiencia no genere perjuicio en la sociedad, sino que el contexto social y político valora a los seres humanos en función de sus capacidades productivas, por ejemplo. Entonces, en ese contexto, aquellos que producimos poco, mal o nada, están en cuestión nuestros derechos más fundamentales. Es ahí donde pone el acento, el modelo social de la discapacidad, que entiende los procesos de discapacitación como procesos políticos, tanto inconscientes como conscientes, de los propios estados nacionales, y por cierto, de las sociedades y de las economías liberales, que, en términos culturales o ideológicos, valoran a los seres humanos por sus capacidades productivas. Es ahí donde nosotros le ponemos el acento, y no en la patología de los individuos, sino en entender que la discapacidad es una exclusión social a aquellas personas que tienen algún tipo de deficiencia orgánica o cognitiva o de otro tipo. Clarísimo, Jaime. Antes de hacerles una última pregunta relacionada con el grupo de trabajo, ustedes hablaron de un encuentro, entiendo que en mayo de este año, me gustaría saber dónde podemos verlo, digo, porque entiendo que hay gente del otro lado que puede motivarse con poder ver esa presentación de manera completa. Está en Facebook, me parece que está en la página de Claxo, sí, está en la página de Claxo. Hay que ir bastante hacia atrás, pero fue en abril de este año, en abril de 2021. Y ahí aparece la... Porque justamente eso, lo que escribimos en la columna se basa en lo que compartimos entre todas las personas que estábamos ahí. Entonces, fue súper enriquecedor y para escribirla, de hecho, volvimos a escuchar el conversatorio, lo transcribimos, y ahí pusimos como ciertos ejes a partir de lo que había compartido Jaime, en torno sobre todo a esta disputa como a los marcos culturales del neoliberalismo como para encuadrar la discapacidad. Un poco esa fue la entrada, y ahí fuimos tejiendo como hacia estos otros lugares y hacia el poder pensar, ¿cierto?, en el marco de la revolta popular, la discapacidad justamente como una categoría social y política, y la necesidad también de concebirla así en el marco del proceso constituyente también. Jaime, Constanza, antes de despedirlos, agradeciéndoles enormemente por esta charla y por ayudarnos a reflexionar desde puntos de vista que son muy inéditos, lamentablemente son muy inéditos, porque no necesariamente a veces tienen el espacio en los medios de comunicación, en otros lugares, pero me gustaría que puedan presentar el grupo de trabajo brevemente, y cómo también la gente que está del otro lado, que los está viendo, puede contactarse con ustedes para por ahí formar parte del grupo de trabajo. El grupo de trabajo está compuesto por investigadores de distintas partes de Latinoamérica, tiene una coordinación en este momento, me parece, de tres personas, de Alexander, Beatriz, si no me acuerdo quién más, está todo en la información de los grupos de trabajo de CLACSO, hay actividades, son cuatro años, digamos, a lo largo de los cuales se realizan actividades, pero también hay una calentabilización anual por las actividades que se realizan, en las que participan los distintos miembros, ahora para el foro que se va a hacer de CLACSO, la idea es articular una serie de actividades como grupo para participar activamente y usarse así también con los trabajos de otros grupos de CLACSO y también poder compartir entre las personas que lo componemos también, porque no es, somos de muchos países distintos, entonces no siempre esa vinculación es tan sencilla, pero en general nos coordinamos a través del correo y bueno, para participar del grupo de trabajo hay que contactarse con el correo que está ahí en la página de CLACSO del grupo de trabajo de estudios críticos en discapacidad y bueno, ahí consultar más o menos dónde funciona, pero en el fondo todas las personas que participamos del grupo nos comprometemos a participar activamente de algunas de las actividades que están calendarizadas para el año o a más años plazo de acuerdo a las misiones que se hayan desfijado en este caso hasta que me parece que en el 2022. Ahí creo que se había cortado el final, Constanza, pero se llegó a escuchar en clacso.org dentro de la sección de los grupos de trabajo ustedes pueden encontrar ahí los materiales también de cada uno de los grupos inclusive también como ella decía de este grupo de trabajo con todos los materiales. Constanza, Jaime. Las actividades, las misiones, las misiones por año y todo, que son en el fondo de lo que no tengo muy buena conexión es que lo siento. Sí, por eso se corta un poquitito Constanza, pero Constanza, Jaime, les agradezco muchísimo por ayudarnos a reflexionar y a tener también visiones alternativas en un momento tan clave en Chile que seguimos con muchísima intensidad y atención a lo que sucede ahí. Así que gracias por este encuentro que seguramente será uno de muchos aquí en el Infoclaxo.